Un espacio que resulta obligatorio visitar es el Zoológico de Guadalajara, uno de los más importantes en toda América Latina, debido a que en él es posible apreciar 3,716 animales, de 380 especies, entre los que se encuentran mamíferos, aves, anfibios y peces de todos los continentes del mundo. El recinto cuenta con 50 hectáreas divididas en diferentes áreas como la Antártida, el Herpetario, un rancho veterinario, una villa australiana, la Central de Investigación Animal, Crianza Artificial, Amazonia, Selva Tropical y Monkey Land. Además cuenta con restaurantes, tiendas de recuerdos, renta de carriolas y sillas de ruedas, áreas de juegos infantiles y hasta un teléfono que permite tener una vista panorámica del zoológico. Estamos esperando a todos los visitantes que vengan, tenemos también la vista de la Barranca de Guentitán, este pulmón que da oxígeno a la ciudad de Guadalajara. Una exhibición única son los pingüinos Adelí y Gentó, con una infraestructura maravillosa que provee de todo lo requerido para los pingüinos antárticos. Otra atracción muy visitada es el túnel transparente de 8 metros de largo para apreciar los animales acuáticos, además de poder vivir una experiencia única de inmersión con tiburones. Entre los logros de este zoológico con 30 años de experiencia, se le reconoce la reproducción de especies en peligro de extinción, entre las que destacan el tucán pecho amarillo, sopilote rey, guacamaya escarlata, gorilas, chimpancé, lobo gris mexicano y tortugas, entre muchos otros. Con información e imágenes de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.